6.27 minutos, seguimos con más información de Norte de Santander y la Gobernación del Departamento y la Alcaldía de Cúcuta en Asocio Combalcoldes activaron dos líneas de crédito para apoyar a microempresarios y a pequeños empresarios de la región norte santandriana afectados por la cuarentena a raíz del COVID-19. En el departamento se habilitan dos líneas de crédito para apoyar a los empresarios de la región a mitigar el impacto económico a causa del coronavirus. En el caso de la línea de Norte de Santander está dirigida a la micro y la pequeña empresa de todos los sectores económicos de la región y del departamento en créditos de monto máximo para microempresas hasta 35 millones de pesos y para pequeñas empresas de hasta 200 millones de pesos. La línea especial de crédito Norte de Santander responde, se crea con recursos de la gobernación y dispone 12 mil millones de pesos. Por otra parte, la línea de crédito Cúcuta responde, dispone 3 mil 100 millones de pesos para un total de 15 mil millones de pesos en ayuda a empresarios. En ambos casos, el plazo de pago es hasta de dos años con la posibilidad de manejar hasta nueve meses de periodo de gracia y una tasa de interés del 3% en condiciones normales del mercado. Para mayor información y atención personalizada, estaremos muy pendientes en el Banco del Progreso con la doctora Lina Jaramillo, quien está disponible a partir del momento en que ustedes lo consideren oportuno. Los empresarios que deseen adquirir algunas de las dos líneas de crédito pueden ingresar a www.bancoldex.com.